Pre-candidato a intendente del Bolsón, Bruno Pobliano, referente a él, juntos somos Río Negro, vamos a escucharlo sobre las definiciones en relación a los candidatos a legisladores. Pobliano, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días a toda la audiencia, gracias por estar acá. Bueno, cuéntenos un poquitito sobre la lista de candidatos. Exactamente, el día viernes estuvimos lanzando la lista de legisladores en General Roca, con la presencia de nuestro gobernador, de Alberto Bergenek. Dentro de lo que nos tocó a nosotros en el Bolsón, tenemos un representante en lo que es la lista sábana, la representación poblacional. Esa persona es Jorge Varela, una persona conocida del Bolsón, una persona vinculada al deporte, vinculada a la vida social de nuestro pueblo. Dentro de lo que es el circuito andino, que es la otra parte de representación legislativa que tiene el Bolsón, pusimos o le tocó en suerte estar a Adriana del Agua, que es una persona que trabaja como delegada en turismo de la provincia, en lo que es el Ministerio, reconocida por demás, una familia tradicional del Bolsón. Y realmente Alberto está muy conforme con los nombres que hemos propuesto. Él también lo que nos pidió es que sean personas que tengan consenso social, que tengan llegada la gente, que sean representantes del pueblo y ha quedado muy conforme con la propuesta que le hemos llevado. Ahora, porque le han sabido es que usted está recorriendo desde hace tiempo ya los barrios de distintos sectores, inclusive Maginogado. ¿Qué rebote recoge de los barrios respecto a estos nombres? La verdad que la gente está muy conforme, hay mucho consenso, son nombres que han salido del consenso, de las reuniones que nosotros mantenemos con los barrios, con la gente, con nuestros referentes, con nuestro equipo de trabajo, con nuestras personas que hacen la política y ahí están muy conformes, están muy contentos con los nombres que hemos logrado. Bruno, son dos vecinos realmente de toda la vida de aquí del Bolsón, muy conocidos, muy queridos, que se los puede saludar, ver en cualquier calle del Bolsón. Eso es muy bueno porque tiene tu perfil de candidato también. Exacto, comparten el mismo perfil que tengo yo, de gente que si bien es nueva en cuanto a candidatura, son personas que han trabajado en lo social, que han trabajado en lo deportivo, que han trabajado en lo cultural y en el caso particular de Adriana es una persona que viene a demostrar, a significar lo que es para nosotros el turismo. El turismo tiene que ser el motor de crecimiento del pueblo, como siempre decimos, queremos una ciudad turística y no una ciudad con turistas y todo esto viene a significar lo que es la candidatura de Adriana, la importancia que tiene para nosotros el turismo como motor de crecimiento y como generador de empleo y demás cuestiones estructurales que tienen que ver con el futuro estratégico del Bolsón. Ahora, lo cambio un poquito del tema de las candidaturas y hablando ya de las necesidades que tienen los distintos vecinos, ¿ha recorrido Maginogado Real, que lo que le reclaman principalmente tiene que ver con la falta de gestión municipal en esa zona? El mayor reclamo que tiene Magin, que es un sector o una zona que nosotros hemos visitado mínimamente 6 o 7 veces en el último mes, es una cuestión de empleo. Ellos, aparte de lo que es la gestión municipal, reclaman empleo. Los jóvenes del Maginogado no tienen trabajo, no tienen acceso al trabajo. El trabajo rural, el peón rural ha ido quedando de lado porque la producción realmente no es rentable y la producción no logra dar respuesta a lo que es el trabajo en Maginogado. Nosotros tenemos que buscar a través de la inversión privada alternativas que puedan incorporar o insertar a estas personas de Maginogado en el mercado laboral, que es una gran cuenta pendiente que tenemos. ¿Se puede lograr esto? Se puede lograr incentivando la inversión privada y es la única manera porque dentro de lo que es el sector público se puede trabajar, se puede dar empleo, pero no es el lugar al cual estamos apuntando. Nosotros apuntamos a un bolsón con turismo que traiga trabajo a través de la inversión privada. Pauliano, volvemos a los nombres de los precandidatos a legisladores. ¿Cuándo va a ser la presentación de los mismos? Nosotros estamos trabajando en una presentación que va a ser el día viernes. Queremos presentar tanto a Jorge como a Adriana, si bien ya son más que conocidos, hacer formalmente una presentación que ellos puedan exponer qué es lo que tienen pensado para el bolsón cuando les toque la posibilidad de estar dentro de la legislatura y también presentar a las personas que nos acompañan como suplentes, que son los que creen en este proyecto y van a trabajar también para que tanto Jorge como Adriana lleguen a la legislatura. ¿Quiénes son los suplentes? Matías Ripoll es el suplente por La Sábana y estamos trabajando en el nombre para la suplente o suplente masculino de Adriana del Agua por el circuito andino. Perfecto. Estos nombres los consensuaron entre ustedes en las reuniones o también los barajaron estos nombres quizás el gobernador también. No, no. El gobernador estuvo atrás de cada designación y estuvo dando el visto bueno en cada uno de los pasos que hemos dado. Esto salió por consenso y el gobernador estuvo en cada instancia participando y diciendo lo que estaba bien y lo que estaba mal a su parecer. Yo queda es prolijo, pero lo vuelvo a la problemática de la gente, sobre todo del sector rural. Acabamos de venir del registro civil, vemos mucha gente que tiene que bajar de Maginahogado a hacer trámites, quizás para encontrarse con que le tienen que dar una boleta y vuelven otro día. ¿Habrá alguna posibilidad que cambie la gestión, aunque sea en el ámbito municipal y haya algún organismo municipal descentrado en la zona rural? Es lo que nosotros estamos trabajando hace tiempo y una de nuestras principales propuestas al llegar al municipio va a ser las unidades o las delegaciones municipales en distintos lugares del pueblo. Uno de esos lugares va a ser Maginahogado, para que cada uno de los vecinos no tenga que venir al bolsón para pagar un impuesto, para sacar un registro de conducir. Las unidades delegadas municipales se han trabajado tanto en la provincia de Córdoba, también Bariloche las tiene. Va a ser algo que nosotros vamos a llevar y vamos a hacer cuando seamos gobierno. ¿Va a implementar entonces la figura de una delegación en Maginahogado, como fue tantos años quizás del propio Dinahuapi? Exactamente, la delegación de Maginahogado es un compromiso que hemos asumido, es un compromiso que va a estar en la plataforma y va a ser un hecho a partir del 10 de diciembre del 2015 cuando seamos gobierno. Pauliano, hablando de la municipalidad y se lo hemos preguntado a otros precandidatos, ¿qué opinas de este conflicto laboral de los empleados municipales con el Ejecutivo? Es un conflicto que tiene que tener solución, Dios quiera sea como decía recién Fabián, que en el transcurso de la mañana ya se logre este acuerdo o un principio de acuerdo, realmente es vergonzosa la situación que están pasando los empleados municipales, más allá de hacer o no hacer política, una persona es bien sabida que no puede vivir con un sueldo menor a lo que es el salario mínimo vital y móvil, y desde ese lugar, desde el lugar humano, es que me duele la situación que pasan los empleados municipales. Pauliano, muchas gracias. Gracias a usted.